Retrocedamos al pasado mes de marzo. La pista cubierta ponía de manifiesto que Sara Bogo seguía siendo una gran promesa en el atletismo soriano. La Celtíbera lograba la medalla de bronce en los 3.000 metros del Campeonato de España Sub-16. Me sabe muy bien la medalla porque he tenido sensaciones mejores de las que me esperaba y muy contenta también por el resultado aunque no iba con intención de fijarme con el resultado sino con las ganas que llevaba a pesar de no poder ir al 100% por una pequeña lesión que tuve en la rodilla que me impidió entrenar las últimas dos semanas del campeonato y no sabía hasta tres días antes si realmente puedo ir al campeonato o no. Pero al final estoy muy contenta por el resultado, por las sensaciones que he tenido y creo que gran parte de la medalla, por no decir que toda la medalla es gracias a Pedro y a Ramón y a mis compañeros de entrenamiento que me motivan bastante a la hora de entrenar y a la hora de competir voy muy motivada gracias a ellos. Esa lesión de rodilla fue un quebradero de cabeza para la joven atleta. En la agenda había varias competiciones importantes. Me chocó bastante porque justo esa semana tenía la copa ibérica con la selección de Castilla y León y al día siguiente tenía el campeonato de España de clubes en Soria y la semana siguiente tenía un campeonato de España absoluto que tampoco pude ir pero bueno al final la última semana pude hacer algo, estuve rodando un poquito y tenía muchas ganas de ir al campeonato y no quería faltar. Su mayor espinita es no haber debutado en el campeonato de España absoluto. Tenía mucho interés en saber y cómo sería eso de correr en una categoría absoluta y que tenía ganas de vivir esa experiencia pero bueno intentaré y se intentará por lo menos poder ir a alguno. Ha sido el único lunar en un invierno en el que lograba la segunda mejor marca española de todos los tiempos, sus 16 en esos 3000 metros. Curiosamente el récord lo conseguía su rival Jimena Blanco. Por resultados estoy muy contenta por la marca que hizo en diciembre, de hecho tampoco me esperaba en esa competición que iba a estar en esas marcas pero Ramón me dijo que corriese, que hiciese como pudiese y pues lo di todo. Si echamos la vista todavía más atrás lo de Sarabogo y el atletismo que viene de familia. Los primeros recuerdos que tengo de empezar el atletismo fueron en Cataluña, que tenía 10 años y empecé a raíz de que iba a una escuela deportiva tres días a la semana y de hecho hacía todos los deportes pero llegaba a atletismo una vez a la semana y veía que me gustaba mucho, que era el que más me gustaba. Estaba deseando que llegase los lunes para ir a entrenar y ya yo creo que lo del atletismo, toda mi familia ha hecho atletismo, mi madre fue campeona de España en los cimientos, mi tía ha sido un jefe internacional y mi padre también hacía atletismo. Y es algo que yo creo que ya me gusta desde pequeño. Llegaba a Soria hace cinco años, tenía claro que quería seguir corriendo. Aquí en Soria de hecho la primera vez que fui fue por una carrera popular y vi que unas chicas hacían atletismo entonces pregunté y empecé a entrenar con Adolfo Caballero el primer año. Luego vi que había un entrenador en Almazán porque no vivo en Soria y empecé a entrenar con Enrique Fernández, un chico que hace maratón. Estuve muy contenta con él pero fue a estudiar, a trabajar fuera y decidí entrenar después para abajo. Con las citas de verano canceladas se centra ahora en seguir mejorando y buscando su distancia adecuada en el medio formulario. Pues de momento he corrido solo 1.500, 1.800 y ha sido un fiesta cubierta, he sido el primero que he hecho. Pero hasta que no vaya probando más o menos y vaya corriendo más competiciones no sé dónde voy a estar más. Sí que son más complicadas porque tienes que correr una semifinal y eso es como una final. Muchas veces son carreras guarras que digo yo que nunca se sabe y son carreras que si son lentas nunca se sabe lo que puede pasar hasta que quiera la línea de meta. Tiene todo el tiempo del mundo para decidir pero Sarabogo tiene también el potencial adecuado para ser un referente en el medio fondo soriano. ¡Suscríbete al canal!